Buenas, soy Diego Pozo y soy el profesor de Armonía e Improvisación de la Escuela de Cosignacio Franco, por supuesto. Y nada, en mi clase pues lo que hacemos es, como dice el maestro Paco de Lucía, que decía en una entrevista muy buena que la armonía era como la inteligencia de la música. Yo siempre digo que el ritmo es el cuerpo, la melodía es el alma y el espíritu y la armonía es el cerebro. En mi clase pues lo que intentamos hacer es aprender los suficientes recursos como para una misma melodía poder tocarla de distintas maneras. Y esto lo hacemos en distintos niveles, tenemos un nivel principiante que empezamos por lo básico básico de aprender a buscar notas cuerda por cuerda, después vamos formando los acordes básicos de triadas de tres notas con tres cuerdas, después vamos añadiendo las cuatriadas y después vamos aprendiendo las funciones sonales, cómo se comporta la música, cada acorde la sensación que genera y todo eso unido a la improvisación también. Por otro lado, que es el arte de poder tocar encima de cualquier progresión de acordes, poder improvisar con una serie de saliendo los arpegios de los acordes, saliendo escalas. Todo eso lo vamos haciendo muy poco a poco desde el nivel cero, ahora mismo tenemos tres grupos, los que acaban de empezar, que están buscando notas, aprendiendo a buscar notas. El nivel medio que ya saben triadas y poco a poco ya se van adentrando, poco a poco entrarán en las cuatriadas. Y el nivel superior que tenemos ya gente que conoce las cuatriadas, conocer los 2-5-1, sustituciones de acordes y nada. Y luego aparte también tenemos las clases privadas, para quien lo quiera, están disponibles. Y nada, a jugar con la música que es para lo que sirve la armonía y la improvisación, para pasárselo bien.